Así que buenos días amigos que tal están pues estamos miren compartiéndoles acá un video más verdad ya que pues hoy venimos a traer una enorme sorpresa como pueden ver acá verdad pues trajimos una, venimos a traer una tarea de leña ya que pues va a ser una sorpresa una enorme sorpresa para pues para una persona verdad que ustedes van a ver a continuación en unos siguientes videos verdad ya que pues solo salimos de acá y pues nos vamos a ese hogar así que pues bendiciones y muy grandes saludos verdad para la familia de María Sandoval María Sandoval bendiciones hermanas y pues espero se encuentre muy bien donde quiera que nos esté viendo pues aquí estamos con el grupo de los solo hombres así es eso acá estamos verdad aquí vamos a carrer la leña verdad para la que es beneficiada verdad la sorpresa que vamos a llevar verdad entonces ahí los van a acompañar en el siguiente video verdad entonces ahí vamos a estar con ellos ya muy pronto pues miren que bendición de leña es la que hay acá de verdad nos hicieron favor de vendernos porque fue un pedido como hacemos no agarre porque ese es otro de ahí no agarre de aquí no esa es otra tarea solo de aquel lado solo de vean vamos ahí chucho me puede echar un leño más al pez como por favor claro solo dime cuánto aguantaste este güey gracias hermana María Sandoval gracias a usted pues nosotros vamos a llevar esta tremenda sorpresa a una hermana que ustedes ya saben ya de quién estamos hablando nosotros yo pensaba que el tío dice gracias a la hermana María Sandoval estamos haciendo esfuerzo está viendo el trip aquí es como ya casi vamos terminando aquí 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 condiciones estamos muy contentos por nuestro trabajo que es el trabajo que le he dicho a Poblito que que me ha gustado mucho porque es bastante suave y gracias a ustedes también que nos ven acá y gracias por por qué qué cosa este mirarnos danos like y su comentario y acá estamos con los muchachos muy alegremente como pueden ver usted allá viene allá viene Víctor así es y venimos jalando la leña ah 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 voy por ahi levi voy por ahi levi si? para seguir con el y usted cargando leyes cargando leyes no se que vamos a llevarle leña oye noemi la conoce? bueno ah entonces asi es cargando leyes si que bueno que usted pues nos vendió esa tarea solo para los secos los secos los esta tirando si porque como ahi este es bajillo se secaron se secaron por esa acomba yo los tenia para madera pero se se secaron asi seco ya no se puede ya porque ya tiene animalito ya asi es ya no se puede asi pues aqui estamos mide gracias a dios trabajando duro para ganar el pan de cada dia porque si no por donde? no hay donde el dinerito no viene solo asi que? el dinero hay que ganarlo si asi asi y viene victor pues asi es estamos jalando la leña ya mira que hombre tan bueno usted como gracias a dios les cayo bastante bien a las personas tienen sus pegues para todo mira si tienen sus pegues tienen sus pegues claro ajá ah la las personas eh se se dan cuenta pues la la situación de de la persona que ve y es bueno es mal la la las personas es como el gobierno activa usted ajá por que usted porque el gobierno mientras quiere entrar al a la presidencia ajá habla bien de las personas despues hablan mal del del público ajá entonces las personas mientras te ven a simple vista cuando te ven dicen ay esa es buena esa persona es buena te cojones el tiempo ya les va cayendo mal sé que está está la palabra que dice que el muerto el muerto a los tres días el muerto y el arrimado a los tres días apesa dijo usted ajá en el principio dicen si es buena gente que bien me cae ah uque 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 pero ya a la hora ya cuando uno ya está ahí dice no que qué qué pesado pero como yo como pollo diario pues ahí está y lo malo es que no le gusta trabajar no si hombre a mi no me gusta pero hoy si me tocó mi levi 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 Otro más. Ah, le va a pesar más. Más, hasta arriba. Para que valga la pena el viaje, si no... Qué leñita tan seca que hay. Bueno, pues ya casi vamos terminando de jalar todo. De verdad, ya que pues... Sí que está... Ay, sí, tuve yo mal. De verdad que... Ayúdame a echar este. Sí, está algo pesado ahí. No hombre, ahí lo ponemos a la derecha. Déme más, déme más. Qué leñita. Qué leñita pequeñito. Voy a tomarle ahí. Acá. Es verdad que es leña seca, vamos a muer. Chiquitito. Buena leña ya para sortear. Ya solo para meterlo en fuego. Ponga hombre, ponga hombre. Déjame calzar. Déjame la leña. Esto para acá, miren. Otro. Ahí. Ahí está. Bueno, así que continuamos. Gracias, hermana María Sandoval. Porque a causa de ella estamos acá cargando la leña. Y ya pues, ya lo último. Estamos cargando por momento. Así que tenemos a Victor ahí muy fuerte. Y no solo fuerte, sino que el más famoso. Así es. Qué gran trozo. Increíble. Bueno, ahí viene Levi también. Ahí viene. Ya pues, ya como ven ustedes, ya llenamos el carrito de la leña. Ahí viene Levi. Levi se vuelve un hombre trabajador. No como en ti. No, ajá. Bueno, así que muchas bendiciones para todos. Gracias a mi hermana María Sandoval. Gracias también a la hermana Samuel. Acá nos estuvo ayudando también. Y por acá también va a saludar a alguien que esté acá con nosotros. Exacto. Así que, buenos días Corina. Buenos días tío. Buenos días para todas las personas que nos están viendo en diferentes lugares. Pues, el día de hoy nosotros venimos a hacer la entrega de la leña. Gracias a Dios. Ya ahorita van a llevar una bendición más para otro hogar. Y pues, me alegra mucho porque mire. Va lleno el camioncito. Sí, es cierto. Sí. Gracias a Dios ahí uno va trabajando tanto como nos dan trabajo a nosotros. Para que nosotros nos ganemos el diario dijo. Y también van a bendecir también a la vez a las personas. Así es. Y que hacemos una cadenita de bendiciones. Pues, sí. Porque imagínense que a través de muchos suscriptores pongámosle. Pablo ya conoce que nosotros vendemos leña. Él solo nos dice, miren necesito tantas tareas de leña. Y ahí por medio de los suscriptores nosotros estamos recibiendo también esa bendición. Porque ellos son los que han mandado a donar estas hermosas tareas de leña. Pues, ya que aquí viene una tarea de leña. Y a ver a quién le tocó esa hermosa bendición. Ves usted. Así que, muchas bendiciones gracias. Gracias a este... Cory por avisarnos también que tenía leña. Gracias a don Samuel. Estelada, fujita. Así que para todos. Niño no me quito. Estudamos bien amigos. Estudamos. 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 Estudamos.